Vamos con la primera competidora, una artista que inició su carrera a los 15 años. Hoy es considerada una estrella en las redes sociales. Esta va a ser su primera presentación en Chile. En Villa 2023, la competencia internacional comienza así. País México. Título de la canción, After Party. Intérprete, Eli Blancarte. Trata. Pato. Ya. 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 Si esperamos, ponemos y nos vamos hasta allá Imagina lo que vamos a hacer en el concierto Con la mano en la pared, tú y yo A mi cuerpo acérdate, tú y yo A enseñarte lo que hay en el ángel Tú y yo, yo te voy a encender, tú y yo Yo te voy a comer, tú y yo Ven conmigo, vamos por delante ¡Pare! Lo mío, una pica de que te quema Esta mexicana como un bebé de venena Vea que la tonta se te sube a la cabeza Y más si mezclamos un tequila con cerveza No hay nadie como yo, yo me da chula de caos Yo corro en un rival, yo te voy a dar un show La pata que sale el sol, una noche descontrol Deja por la pena que en mi arte estaremos solos Tú y yo Con la mano en la pared, tú y yo A mi cuerpo acérdate, tú y yo A enseñarte lo que hay en el ángel Pare Yo te voy a chender No iré Yo te voy a ir No iré Le conmigo Vamos condenarte Pare 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 Quanto es una vez Quanto es una vez Quanto es una vez ¿Qué vamos a hacer con la tensión de tu voz? A mi madre te hace esperar Que nos sigamos vamos hasta allá Imagina lo que vamos a decir Que me va a pasar Con la mano en la pared Tú y yo A mi cuerpo así Tú y yo A enseñarte lo que hay De la piel Pare Que me va a pasar Que me va a pasar Tú y yo A mi cuerpo así Que me va a pasar Tú y yo La energía juvenil Llegó desde México Junto a Eli Blancarte Y su tema After Party La quinta La recibe con este tremendo aplauso Nuestro jurado ya evaluó Y la calificación Es la siguiente Vamos a ver Ahí estamos observando La calificación de nuestro jurado Hay mucha expectación Queremos agradecer la votación de nuestro jurado Y también por supuesto Vamos a revisar El jurado virtual Esto ha sido a través de la app Viña 2023 El 23 Me evaluaron a México así 3,5 Público en la quinta No le gusta No, no está de acuerdo con esa votación El público con lo que estamos escuchando Esa fue la calificación entonces Del jurado virtual Por lo tanto El promedio parcial para México Sin considerar las tres notas incógnitas Es 4,8 Con este aplauso Despedimos a Eli Blancarte de México Que los hizo bailar a toda la quinta Con su tema After Party